Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast que se titula Investigando la Investigación. Este es un podcast donde hablaremos principalmente sobre gran cantidad de aspectos que están relacionados con el mundo de la investigación. Entonces nos centraremos o nos centramos en temas actuales irrelevantes de investigación, qué cosas se están haciendo últimamente en diversos campos y que tienen bastante impacto. Pero no solo eso, no solo nos centraremos en la parte científica, sino que también nos interesa mucho en este podcast ver cómo los investigadores llevan a cabo esa investigación, cómo la realizan, cómo se enfrentan a ella, cómo la trabajan, cómo es su día a día, cómo es su vida, en definitiva, en todos esos aspectos. Y ahí también nos interesa ver, bueno, qué es, cómo ha sido su historia, cómo han llegado ahí, qué es lo que les motiva a investigar, cuáles son los problemas que encuentran, cómo los resuelven y cómo siguen adelante y cuando no pueden seguir adelante, pues qué es lo que hacen en este camino, ¿no? Y bueno, también añadir un poco, recordar que nos centraremos, bueno, no solo en la investigación académica, porque muchas veces se supone que la investigación solo se realiza en universidades y centros de investigación, sino que también es importante señalar que nos centraremos también en cómo se realiza, pues, en empresas, ¿eh? Cómo hay gente investigando en empresas. Ya hemos hecho algún episodio, pues, de ese tipo. Y veremos, bueno, pues las diferencias, las similitudes que tienen con respecto a la investigación en la academia. Entonces ese aspecto nos parece, pues, muy importante. Y luego también, en algunos otros capítulos, hablaremos o investigaremos o entrevistaremos a gente que no está investigando directamente, pero que también pertenece al ecosistema de investigación. Por ejemplo, oficinas de transferencia tecnológica, gente que coordina estas empresas, esos departamentos de investigación, pues eso también en posteriores capítulos ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, pues hoy, el capítulo de hoy, bueno, lo primero que quiero comentar es que ya llevamos unos pocos capítulos, creo que son seis por ahí, y los oyentes del programa han enviado feedback a través de diversas maneras, por email. Hay un formulario dentro de las notas de cada episodio y ahí podéis dejar lo que penséis, lo que os haya parecido o cualquier cosa que queráis sugerir, tanto para próximas entrevistas como para contenido del programa. Y, bueno, quería resumir, bueno, lo primero agradecer enormemente que la gente se moleste en dar ese feedback porque nos resulta bastante útil para mejorar el programa. Y luego, por resumir un poco las cosas que han comentado, bueno, voy a comentar aquí lo más así en común que tienen los oyentes, entonces, el primer punto, algunos oyentes consideran que las entrevistas son muy largas, son muy largas, y que preferirían, pues que esas entrevistas durasen del tipo de, pues de 15 minutos o cosas así, que normalmente lo que les lleva a algunos a ir de casa al trabajo en el coche, que es donde suelen escuchar esto. Bueno, pues lo intentaremos, ¿vale? Vamos a intentar que a partir de ahora alguna de estas entrevistas estén en torno a 15 minutos y, bueno, yo también pienso que otras veces puede ser un poco difícil porque ya habéis visto que hay tantas cosas que tienen que comentar y tantas cosas interesantes que dejarlo en solo 15 minutos va a ser complicado, pero vamos a intentarlo. Entonces, tendremos dos tipos de entrevistas. Entrevistas cortas, donde iremos al grano o nos centraremos en algunos temas muy específicos en esas entrevistas, y otras donde no tendremos ese límite, esa presión, y ahí estaremos en una hora o por ahí, como en algunas entrevistas anteriores que hemos tenido, ¿vale? Bueno, luego, otros oyentes comentan que les parecen interesantes las entrevistas, pero que les gustaría saber un poco qué es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, que lo comentáramos. Entonces, bueno, a partir de ahora y de vez en cuando, nos centremos un poco en comentar alguna cosa que hacemos nosotros, también de la manera más resumida posible, y daremos, bueno, enlaces a toda la información para que luego lo puedan consultar tranquilamente. Y ahí intentaremos ceñirnos también a episodios de unos 15 minutos. Entonces, hoy vamos a tener uno de esos episodios. Y, bueno, también comentar que el próximo episodio va a ser una entrevista, no voy a decir todavía quién, al director de uno de los centros de supercomputación más importantes del mundo. Lo dejo ahí, y esa será la próxima, creo que la semana que viene. ¿Vale? Así que, si os interesa, estad atentos. Bueno, y tal y como comentábamos, pues vamos a ir ya al episodio de hoy, que es un episodio corto, y como nos pedían que comentásemos alguna de las líneas o trabajos que le hacemos, pues hoy vamos a hablar de un proyecto europeo en el que estamos ahora mismo, pues, enfrascados un poco. Y se trata del proyecto europeo, que tiene como nombre REVERT. Y vamos a contar un poco en qué consiste este proyecto. ¿Vale? Bueno, lo primero, para que no sepa, vamos a comentar lo que es un proyecto europeo, o lo que antes se llamaba un H2020, Horizonte 2020. es, bueno, es una convocatoria de proyectos a nivel internacional en Europa, donde se destina un dinero a realizar investigación, un dinero público que destina los diferentes países europeos, y entonces previamente se diseñan o se especifican algunas convocatorias de investigación en unos temas determinados. ¿Vale? Por ejemplo, hay temas de salud, otros temas de energías renovables, otros temas de mejorar el medio ambiente. Hay muchos. Obviamente, esto se elige durante un proceso bastante largo y teniendo en cuenta muchos factores distintos, tales como el impacto, problemas que tengamos a nivel europeo, etc. En nuestro caso, sale una convocatoria, que, bueno, dejaré en las notas del programa los detalles para que lo quiera ver, y esa convocatoria lo que financiaba era un proyecto de salud que, bueno, tuvieron en cuenta tecnologías relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, tal y como funciona, es que primero debe abrir una convocatoria. Esas convocatorias deben tener una temática específica y luego, en esa temática, uno, claro, debe ver si tiene ideas, ideas que ha estado desarrollando a lo largo de los años. Esto no se le puede ocurrir de la noche a la mañana normalmente. Uno se presenta a esas convocatorias y aquí cabe señalar que no se presenta solo. Esto normalmente no es solo un grupo de investigación, sino que se presenta lo que se denomina un consorcio. Un consorcio es una unión de grupos de investigación, empresas y otros tipos de entidades que pertenecen a diferentes países europeos para atacar ese proyecto, para atacar ese reto que Europa pone. Entonces, bueno, depende de la convocatoria. A veces se piden más entidades, a veces se piden menos. Eso depende mucho de los detalles. Ahora comentaré un poco cómo es el consorcio que estábamos nosotros. Y luego, bueno, durante un tiempo, que pueden ser meses, se prepara una memoria de investigación, digamos, con una serie de documentación y antes de una fecha límite determinada, pues esa documentación, esas ideas, ese plan de ataque ante ese problema que plantea Europa, se deposita en una infraestructura determinada y entonces ahí, pues a esperar. A esperar a que expertos a nivel europeo evalúen el proyecto y digan si les convence, no les convence, etcétera. Y este tipo de evaluaciones, pues suelen haber como que dos tipos. Una de ellas es en dos fases, donde en algunos casos lo que se hace es enviar una especie de resumen de unas diez páginas y se evalúa relativamente pronto, cuestión de quizás un par de meses o tres meses, si a la Comisión Europea le interesa el proyecto, entonces ya te invitan a que envíes la versión extendida y larga del proyecto, que alguna vez se puede superar con creces las cien páginas y tener, bueno, todos los detalles que el proyecto requiere. Entonces ese fue uno, el caso en que participamos nosotros. Fue uno en dos fases y, bueno, desde la primera versión hasta su aprobación pasó un año y pocos meses más. Hay otras veces donde solo hay una única fase. Entonces, desde el principio se debe de enviar esta memoria extendida de ciento y pico de páginas y luego, bueno, pues esperar a que se evalúe el proyecto. Claro, aquí está uno un poco en la incertidumbre de todo el trabajo que hay que hacer, elaborar esta propuesta con todo el material que lleva, la documentación que lleva y luego, obviamente, puede pasar que el proyecto no se acepte y que ya se quede un poco quizás en el olvido o que se recicle todo ese material para aplicarlo a otra convocatoria ya que se ha hecho un esfuerzo en coordinar diversos grupos de investigación para generar esa propuesta. Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día. Entonces, en nuestro caso, bueno, voy a contar un poco en qué consiste el proyecto. El proyecto se llama Revert y son las letras que componen una descripción en inglés y el título sería algo así como que terapia dirigida hacia cáncer colorectal. Es medicina personalizada. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, en cáncer colorectal con metástasis es un problema bastante grave y que afecta a gran cantidad de la población. Y uno de los problemas es que debido a la complejidad de la enfermedad lo que se ha visto es que para poder atacarla de manera eficiente se debe dar una aproximación de medicina personalizada. ¿Qué quiere decir? O mejor dicho, ¿qué no quiere decir? Aquí no podemos dar, por resumir muchísimo la historia, no podemos dar una pastilla que le funcione a todo el mundo porque hay gran variabilidad. Entonces, lo que se pretende hacer es que cuando tengamos un paciente ver una serie de registros, datos sobre el paciente, analíticas si lo queréis ver así, que nos digan cómo es el caso del cáncer en este tipo de paciente. Y una vez tengamos esos datos, nosotros y mediante la aplicación de un sistema de inteligencia artificial, ese sistema diga, vale, pues en este caso y con estas características de paciente la mejor estrategia para poder con este paciente va a ser esta o va a ser la otra. Esa seguiría a muy grandes rasgos, ya digo, es un resumen muy resumen asumido de lo que es el proyecto pues sería el trabajo que estamos haciendo aquí. Entonces, voy a comentar también un poco, no os preocupéis porque dejaré las notas del programa y podéis ver todos los detalles. Entonces, bueno, otra cosa importante, como comentaba antes, esto es un consorcio de varias entidades y grupos de investigación y entonces aquí hay un total de unos 12-14 partner que participan. En España participa Universidad Católica de Murcia UCAM y también participa el Servicio Murciano de Salud. Y luego tenemos diversos partners que son de Italia, por ejemplo, el Instituto San Rafael, la Universidad Torbergata, son otros que son italianos y también participan algunas empresas desde Italia, participa la empresa Olomedia, también participa Promis y luego de otros países distintos, también participa, por ejemplo, desde Suecia, la Universidad de IMEA, UMEA, perdón, la Universidad de Malmo y, bueno, podéis ver luego por los detalles, participa una empresa alemana, bueno, dos empresas alemanas, el Instituto de Salud desde Luxemburgo, un clúster de investigación molecular desde Rumanía, bueno, como podéis ver, una gran cantidad de Poder Partners y, bueno, también comentar que aquí normalmente en todos estos partners debe haber uno que se dedica a la coordinación tanto del envío de la propuesta como luego de la gestión del proyecto. SIPE suele haber una figura de coordinador y en este caso el coordinador del proyecto es el Instituto San Rafael de Roma que fue el que coordinó la gestación del proyecto el envío y ahora mismo está gestionando bueno, todas las diferentes partes que se están realizando. ¿Cómo se estructura un proyecto de este tipo? Pues se suele estructurar en una serie de unidades que se llaman programas de trabajo o work packages. Entonces, en este proyecto europeo Revert tenemos ocho. Lo voy a comentar muy por encima porque luego voy a dejar las notas y voy a comentar las organizaciones en estos paquetes de trabajo y luego suponiendo una especie de además orden cronológico. Luego el proyecto es mucho más complejo pero suponiendo un orden cronológico el primer paquete de trabajo sería bueno la gestión y coordinación del proyecto. Además, cada paquete de trabajo suele tener un líder que coordina ese paquete específico entonces aquí el líder sería el Instituto San Rafael de Italia que gestiona toda la documentación que el proyecto sigue adelante que se cumplen los plazos la comunicación con el sistema H2020 esa parte. Luego el segundo programa de trabajo se llama armonización y seguridad de datos porque no lo he comentado pero la idea del proyecto es la siguiente he dicho que un algoritmo un sistema de algoritmo de inteligencia artificial será capaz de cuando nos llegue un paciente nuevo y dependiendo de sus características recomienda un tratamiento u otro pero ese algoritmo ese sistema de algoritmos no va a salir de la nada ¿vale? El objetivo es el siguiente un sistema de inteligencia artificial debe ser entrenado a partir de unos datos y esos datos cuanto mayor cantidad de datos tengamos mayor variabilidad tenga más casos representen pues de una manera más fidedigna van a permitir entrenar el sistema de inteligencia artificial entonces una parte importante de este proyecto consiste en que hay diversos biobancos a nivel europeo que contienen datos de cáncer colorectal de pacientes y el objetivo es unir a todos esos biobancos en una base de datos generalizada y centralizada que se va a llamar REVERT la base de datos REVERT de ahí el nombre del proyecto REVERT en español como si dijamos revertir la enfermedad entonces esa base de datos primero hay que crearla porque debe tener una serie de características de seguridad cumplir con la legalidad europea de organización de preparación para ser procesada por algoritmos de Machine Learning etcétera ese sería el paquete de trabajo 2 y ahí también el líder es el Instituto San Rafael desde Roma entonces una vez esté creada esa base de datos que ahora mismo es un trabajo que está en proceso viene el paquete de trabajo 3 que básicamente sería el desarrollo de métodos de Machine Learning Inteligencia Artificial como lo queráis llamar que al entrenarse en esos modelos en esos datos perdón permita generar unos modelos que permitan predecir de manera retrospectiva todos los datos que hay en la base de datos REVERT ese paquete de trabajo lo lidera la LAWCAM lo estamos liderando nosotros hay 3 o 4 partners que también están involucrados y ahora mismo la parte en donde más nos estamos enfrentando para desarrollar esos modelos luego el paquete de trabajo 4 sería cómo cómo procesar las muestras que van a llegar al proyecto de los diferentes pacientes los pacientes que luego vengan a a continuación y ahí pues claro es una fase más clínica y ahí están involucrados diferentes hospitales biobancos aquí el líder sería el Instituto de Salud de Poder Luxemburgo y se especifican las condiciones en las que se van a tratar todas esas muestras luego el paquete de trabajo número 5 se llama validación preclínica de los predictores de inteligencia artificial entonces en este en este paquete se vería si de la manera menos invasiva posible si las predicciones que van a realizar nuestros algoritmos de Machine Learning antes de probarlos en pacientes qué validez pueden tener qué robustez tienen esas predicciones y este está liderado por la Universidad de Malmo desde Suecia luego el paquete número 6 sería ya ver aplicar todas estas predicciones a pacientes que tienen cáncer y ver cómo responden a estas predicciones de los métodos de inteligencia artificial este paquete claro es el más crítico y está coordinado por la Universidad de Tolbergata en Roma y luego el paquete 7 y el paquete 8 he dicho que estoy dando un orden cronológico pero es muy difícil mantenerlo así el paquete 7 y el 8 se realizan en paralelo durante todo el desarrollo del proyecto y el paquete 7 se llama diseminación de resultados y bueno este paquete consiste en informar a toda la sociedad como estoy haciendo yo ahora mismo de en qué consiste el proyecto cuál es su desarrollo y que llegue a diferentes medios y a diferentes entidades que puedan estar interesadas en todos estos resultados y el 8 es de requerimientos éticos en todo ensayo clínico hay una serie de requerimientos éticos que se tienen que cumplir y bueno pues esa sería un poco la estructura en los 8 programas de trabajo que tendría nuestro proyecto Rever ya he comentado un poco la idea general del proyecto quienes participan los paquetes de trabajo y luego bueno por detallar un poco en la parte que nos toca a nosotros que hemos comentado que es el paquete de trabajo número 3 desarrollo de método de inteligencia artificial aquí hay una cosa hay una cosa nueva que es lo que nos pide Europa y es que los métodos de inteligencia artificial sean hay diversos términos que se emplean pero que sean interpretables o explicables ¿qué quiere decir todo esto? pues lo siguiente nosotros podemos tener un método de inteligencia artificial que sea capaz de predecir muy bien cómo puede evolucionar un paciente pero normalmente estos métodos son cajas negras cuando trabajamos por ejemplo con una red neuronal entonces lo que nos pide Europa y lo que nos piden los médicos para la parte clínica es que ese algoritmo además sea capaz de explicar por qué por qué ha tomado esa serie de por qué ha realizado así esas predicciones ¿vale? eso es lo que realmente interesa para que luego nosotros podamos extraer una serie de de momento vamos a decir reglas aunque no sea la palabra más correcta del todo nosotros saquemos esas reglas se las podemos dar a los médicos que son los que van a administrar todos estos tratamientos a los pacientes y que ellos también puedan sopesar qué sentido tiene qué validez y puedan derivar a su mismo tiempo otras entonces ahí estamos hablando de en inglés sería interpretable machine learning cómo interpretar todas las predicciones que hacen los sistemas de inteligencia artificial y ahí hace hace unos meses hicimos una una publicación que hemos depositado está disponible en un preprint en otro capítulo comentaremos por lo que es un preprint y ahí hemos detallado un poco hemos pretendido hacer una una revisión exhaustiva de lo que se ha hecho hasta ahora en el contexto de bueno de investigación biomédica en cáncer en aplicaciones médicas en cuanto a utilizar método de inteligencia artificial y esas predicciones dan una interpretabilidad ¿vale? ¿por qué hacemos esto? porque primero hemos hecho un trabajo previo bastante exhaustivo para ver qué es lo que ya está hecho y dónde también podemos aportar pues nosotros y lo que vemos es que es un campo que está floreciendo muchísimo porque en el día a día de un día para otro están saliendo nuevas técnicas maravillosas que cada vez permiten hacer mejor este tipo de pues interpretaciones es es súper sorprendente y y bueno ya lo dejo aquí porque quería hacer un capítulo corto también como ha pedido la audiencia y y bueno si queréis recibir más información iremos haciendo más capítulos por este tipo pero también podéis ir a nuestra página web que está en las notas del programa podéis suscribir a la newsletter o seguir nuestras cuentas en Twitter o LinkedIn donde íbamos también información bueno pues de todo lo que lo que hacemos en nuestro grupo entonces nada aquí termina el capítulo de hoy gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast investigando la investigación insisto que en las notas del programa tenéis todos los detalles y bueno si os ha gustado o si no también eh ahí tenéis un formulario donde podéis dar vuestro feedback vuestras opiniones también si queréis sugerir temas de investigación que podamos tratar claro eh o posibles entrevistas os anticipo que van a venir dentro de poco entrevistas bastante bastante interesantes eh otros investigadores bueno y también señalar que no siempre van a ser relacionadas con nuestro campo sino que nosotros a gente de ciencias de ingeniería de humanidades de ciencias sociales vale van a venir algunas que son de bastante bastante impacto y nada eso si os gusta recomendadlo a vuestros amigos redes sociales o lo que sea y nada gracias por estar ahí y hasta la próxima hasta luego gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast investigando la investigación en las notas del episodio tiene los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema ya que tu opinión nos parece muy importante si te ha gustado te agradeceríamos no recomendarse a tus amigos o difundirás en las redes sociales o donde sea